... ... ... ... A ver, yo voy a tu casa, en el bombo, piscar y te dejo todo esto, ¿te dejen, hermano? Ahí está, pues agarra la una. Ah, pero... ¿Por qué no te la recogí, si yo intento decir? Este, dejamos un tiradero ahí. Si vas a ver, hasta te vas a agüitar, wey, la neta. ¿Pero tiradero de qué? Un tiradero de botellas y de todo ahí. Les dije desde la noche que recogieran todo y ahí están bien pedos, wey. Si vas y te digas, hasta te vas a agüitar, wey. Si no, que según, ¿si iban a meterse al trá? No, no. No, se me metieron ahí, yo me metí. ¿Y yo creí que dejó todo ahí el... ¿Por qué no recogí, pues? ¿Eh? ¿Te gusta o qué? Ahí, 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 ahí. ¿Para qué se dice? Oye, no, 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 no. ¿Qué es un tiradero aquí, a recoger? Es que no más Que me recopieras y no No es su casa, pero ya saben que aquí puede ir tomada Pero eso ya es mucho Que se levanten los vamos Fíjate que horas son wey, no manches están Y ustedes aquí ni han recopido nada Si yo hubiera estado temprano aquí wey Yo ya les hubiera ido jugando desde temprano Yo fui a hacer mis mandados, a hacer todo lo que te... Diga nomás ¿Y tú? ¿Ya estás dormido? No, no, ya párenme wey Ya, párenme ya es mucho esto Este Es mucho tiradero de aquí, es mucho tiradero que dejaste la neta Recoja ya wey, ya tú Porque la neta va a ir aquí wey, cristal Pero yo no les quiero buscar Pero mira que yo la soy ya Aquí llega gente Aquí llega gente, llega familia wey Y van a mirar todo el tiradero Y les quiero aquí que dejamos ustedes wey Y allá bien tarde wey No, 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 no Pónganse Mira, yo las veces que he tomado Y cuando me tomo un trajito Yo ando secando ese tiradero así Anoche me tomé un trajito Pero no hemos terminado el pari todavía ¿Cómo lo vamos a hacer el pari? El pari ya se acabó desde ayer No, ahorita todavía no ¿Vamos al pari? Te vamos a seguir No, 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 no Yo no quiero un pari Ahora yo no quiero un pari Ahora no, este ya no ¿Pero te te va a gustar ya? Para irnos ¿Ni siquiera me pido un permiso para tener pari? ¿Para hacer algo? Ah, eso sí es cierto ¿Pero te vas a avisar? ¿Eh? No, pues tienes que pedir permiso Sí, yo te dejo que tengas un pari Lo que sea Pero dime o avís Y todavía se avís Pregúntame y avísame Si yo les dejo piscar todo el rato Algo o va a hacer un pari Mira, aquí puedes tomar Las veces que tú quieras Y jugar de baraja Y hacer todo lo que tú quieras Pero este tiradero No tiene que estar aquí Imagínate yo Se corta uno ahí con los bichos No No Es mi canal Ya me tienen que ir Y él Andamos piscando Pero él se fue Se metió Y no dejó el tiradero Pero si él también está piscando ¿Tú que estás haciendo el tiradero? No, yo no Andamos por nosotros Andamos por nosotros Pero me metí yo a dormir Y yo les dije De noche Y recojan Porque se van a agüitar Porque se van a agüitar Y se van a seguir Todo eso Y se van a seguir Mira Mira Es que todo Vamos a piscar Y seguimos las piscas Es que ya Nos tienen todos dormidos allí Ya no aguantó Ya no aguantó Ya no aguantó Ya no aguantó Ya recogen No, la neta Ya es mucho Ahorita Ahorita ¿Qué hacemos? Ya, párele Es mi casa Y aquí el que mando soy yo Es mi casa Párrenle Párrenle Ya esto Este Ya Otro día viene Otro día Siguiente el pari O cuando yo tenga pari Pues sí En mi casa Ya cuando ya no quiera pari O algo ya Pues yo voy a pararle O si tú quieres tener pari En un lugar Que no es tu casa Pide permiso Pide permiso Y sabes qué Yo les voy a dar permiso Yo no les voy a negar el permiso Pero Pero Recojan ¿Ahorita ya? Sí No, ya recojan Ya, ya Ya estuvo Ya recojan ¿Dónde está la basura? ¿Dónde está la basura? Ya recoge Ya resultó un montón Y quedó la basura Haz paro Ahorita recogemos Recoge ya ¿Cómo no me voy a evitar? Que siempre recogemos Nunca Se han quedado así Hasta otro día A pistear Ni a dejar tanto Tanto mal Por eso yo nunca les he dicho nada ¿O entonces si recogemos ¿Le seguimos o qué? Pues recoge primero Arre No, pues el texto Este cabrón Hermano Que despierte Los entramos Que despierte o Si recoge Pistea y todo ahí Tranquilón Pero Mira ¿Por dónde iba a pasar? ¿Eh? Se quedaron la botella Y se vienen cortando No, no, no Recoge, recoge Recoge eso Yo no quiero ver tanta botella Yo no quiero ver tanta botella No, pero ayer fue el palio Hasta tanta hora Todos nos la pasamos a gusto Ahorita ya Ustedes ya le siguieron Ya se picaron Ya hay mucho Y ya ¿Qué es lo que pasa? ¿La bolsita? ¿Aparo? También Pues si te traes picante No, yo Así que empiezale con el cartoncito Por lo menos No, yo Para que lo reciclen Yo me metí Le dije que Yo ya me iba a dormir Ya recogen Mira, y te digo Recojan Y no quieren recoger Y ese es el problema Que quieren ir más padre Y quieren estar aquí En la casa de uno Y no quieren recoger ¿Tú crees que no me voy a evitar? A ver, yo voy a tu casa Y me pongo a pisar Y te dejo todo este criterio No, pues no Agarra la onda Se vamos a recoger No, pero ¿por qué no te recogen? Si yo te estoy diciendo ya No, no, no Me voy a pegar aquí Hasta que recogen Y después no van a recoger nunca Si te traigo una cita No, pues ya Dejando de base Ya Recoge Ya no No, no Es en serio Pero recoge Porque está bien que yo no sea buena gente Pero ya hay mucho esto No, no, si lo recogemos ahorita Vamos Vamos por el propio Pero ¿cuál amo? No, no, güey Recojan, recojan Vamos Ya, pues recogen Recojan todo ese rollo O si van a seguir pisteando algo Si no La neta La neta, la neta, la neta Me voy a agüitar Me voy a agüitar ¿Me entiendes si le puede? Mira, me voy a agüitar No, me voy a agüitar Y los voy a correr ¿Quién los invitó? No sé por qué se agüita No, no, no Ahí está Los invité Al padre de ayer Aquí, ahorita, ahorita Yo lo terminé anoche Se acabó todo Ya se acabó todo Aquí, ahorita, ustedes están siguiendo Y por su cuenta Ustedes sigan pisando ahí Hasta que se le acabe No se le ha acabado La música ya se acabó la primera Se acabó la batería Pero no la chela Ahí te va Ahí te va Te la voy a poner fácil Es provee O saltete ¿Sí me entiendes? No la llené No la llené Pero bueno Ahorita vamos No estamos haciendo nada No te viste Ahorita vamos ¿No ves si puedo mirar Calma aquí? ¿Por dónde voy a pasar? No, bien Viene un niño o alguien Y dice ¿Quién va a ser la botella? ¿Quién? Nada, ya, ya pare Ya estuvo Ya estuvo Ya recogen todo La botella Mira Si regreso ahorita Y encuentro el tiradero Me voy a estar Y se lo recogen A recuesto ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.